Con la finalidad de evitar tragedias en el municipio de Ciudad Fernández, la Policía y Tránsito Municipal se encuentra realizando recorridos de seguridad y vigilancia, detectando a conductores que conduzcan en estado inconveniente. No se trata de una cacería, es prevención, afirmó el jefe policiaco. Alrededor de las 6 de la tarde, a la altura del monumento de Emiliano Zapata, policías municipales detectaron un vehículo compacto que era manejado de manera temeraria, motivo por lo cual le detuvieron la marcha. Al quererse entrevistar, detectaron que el chofer expedía un fuerte olor a cerveza, por lo que fue asegurado y llevado al área de la barandilla municipal. El vehículo fue remolcado por una grúa y llevado a una pensión particular. Por su parte, el infractor fue llevado ante el doctor legista, a quien solo se le diagnosticó aliento alcohólico, por lo que pudo salir en libertad después de pagar su respectiva fianza. No así el automóvil que quedó guardado en la pensión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!